México tiene una enorme fortaleza en su gran número de jóvenes. Eso significa mucha energía, mucho corazón, muchas ganas. Por eso resulta frustrante que no existan las oportunidades para desarrollar todo su potencial. Como presidente de México, me comprometo a crear condiciones para que nuestros jóvenes encuentren un trabajo de calidad y promoveré los programas de empleo temporal y servicio social remunerado. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir.